Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración, judiciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Gracias por ver el video.